¿El nuevo disco? Las nuevas canciones, cuando las habéis estado preparando. Bueno, nuevo, nuevo tampoco es. Es el de siempre. Es el de siempre. Es el de siempre, joder, vamos haciendo el mismo 25 años. Yo le digo a la gente, me dice, ¿qué tal el disco nuevo? Pues hemos intentado hacer algo distinto y afortunadamente no lo hemos conseguido. Hemos vuelto a hacerlo, hemos vuelto a hacerlo. El otro día que ya, eligiendo las canciones que van a ir, bueno, está a las 10, a las 11, tal, tal. Y joder, la subía toda seguida, Dios, qué guay, lo hemos vuelto a hacer, tío. Otra vez es el mismo. Qué guay. Yo estoy súper contento, me encanta que sea el mismo todo el rato. ¿Y mucho descarte? No, no mucho, un par de temas o tres.